¿Cómo estructuran la cuota de ventas? Si el año anterior nos teníamos 100 carros versus el mismo mes, o sea noviembre en este caso Y de acuerdo al crecimiento que nos impone la compañía, pues ese es el resultado ¿Correcto? Me explico Si teníamos 100 carros el año pasado y nos colocan un 10% de crecimiento Estamos hablando que tenemos que vender 110 carros este año ¿Correcto? Este mes Así mismo se tira la cuota por meses Si multiplicas el crecimiento por mes versus el año anterior Ahí te va la cuota total año Entonces total año debes crecer un 10% en el total de la sigla sumado mes a mes Con el crecimiento del 10% de cada mes ¿Correcto? Correcto Luego de eso pasa a estructurarse de acuerdo a la experiencia de las personas en el grupo de ventas Hay personas nuevas en vehículos Hay personas medianamente con una experiencia en ventas Pero no en vehículos Y unas personas que son netamente experimentadas en ventas de vehículos A esas personas se les va a cargar el 50% de la cuota total del concesionario A las otras personas se parten en proporción 20-30 30 los experimentados en ventas Y 20% En este caso estaríamos hablando de 60 carros para los activos 20 para los... perdón 25 para los medianamente comercializadores de ventas Y el 15 restante para los nuevos vendedores ¿Correcto? Correcto Así el porcentaje Así se estructura la cuota de ventas Correcto O sea que lo que me acabas de responder sería el equivalente al presupuesto año y al presupuesto mensual Correcto así es Mes a mes crecimiento del 10% Entonces la sumatoria total del versus te va a dar el crecimiento al año de ese 10% Total la cuota de 10-12 meses Bueno En línea recta ¿Y cómo controlan la cuota de ventas? ¿La cuota de ventas en qué sentido? ¿Cómo controlamos? O sea, ¿cómo hacen ustedes el control de la realidad versus lo que han presupuestado? Ah, ok, perfecto Real versus presupuesto Tecnicamente nosotros usamos un estilo muy profesional y muy autónomo de la compañía O muy propio Se hace una reunión de ventas diarias Donde fijamos diario cuánto se vende O sea, es un parámetro de control constante Entonces lo que tú controlas lo puedes medir ¿Vale? Correcto Es una reglamentación diaria del grupo de ventas de cuántos carros vas a hacer Quiero saber cómo controlan las ventas Ok, nosotros hacemos reuniones diarias si ves De 7 a 7 y media Donde se le pregunta a cada asesor comercial ¿Qué va a facturar en el día? ¿Qué carro y qué ha avanzado en los siguientes negocios? Entonces usted sabe día a día cuántos carros factura Nosotros, por eso te explico, ya tenemos la cuota de mes, ¿correcto? La dividimos en 22, 22, 23 días hábiles Y ya sabemos cuánto tenemos que hacer diario, ¿correcto? Correcto Ventas generales de la compañía para llegar al presupuesto Para el real lo que hacemos es día a día A las 7 a 7 y media hacemos reuniones diarias Para ver qué asesor comercial va a facturar Y qué carros van a facturar en el total del día Y eso es versus todos los días de reunión ¿Qué sucede cuando no se cumple el presupuesto? Cuando no se cumple el presupuesto Inmediatamente entra a la red de estrategia de mercadeo Es donde se va al departamento de mercadeo Y se le dice, bueno, esta situación está muy difícil Es decir, ¿qué hacemos? En conjunto con el equipo de trabajo de mercadeo Es donde salimos y hacemos, por decir algo, sábados espectaculares Donde hacemos unas promociones de vehículos usados Donde nosotros invitamos al cliente a que venga Comparta con nosotros un souvenir, una comida, un detalle Pero es una forma de atraer clientes nuevamente Y reactivar de alguna manera el concesionario y las ventas Otro tipo de promociones son las que actualmente están Hacemos una valla grandísima Anunciando que tal carro tiene un presupuesto especial Por ese mes, ¿ves? Y esas son las formas que a través de nuevas estrategias Y de nuevas oportunidades de sustentación de negocio Correcto ¿Ustedes organizan ruteros? Sí, pues rutero como tal Lo tenemos es una especie de requerimiento de la compañía Que es mínimo Usted tiene que hacer tres cotizaciones diarias Mínimo Correcto ¿Y cómo van las cosas? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ven? El control es muy bueno Los parámetros de control es excelente Lo que se controla se mide Lo que mide pues da resultados Ya uno sabe hacia qué horizonte va Por eso les repito Cuando nosotros hacemos día a día las reuniones de mes Vamos aterrizados todo el tiempo En cómo vamos a cerrar el mes Y tenemos algo agradable que es un presierre O sea, hacemos una estructura Finalizando las dos últimas semanas Hacemos un presierre para ver cómo estamos Frente al mes anterior Comparamos ahí mismo el mes anterior No el año anterior, sino el mes anterior A esta fecha, en el presierre anterior Llevamos el 70%, el 80%, el 65% Estamos por debajo del 50% Entonces estamos trabajando con una cifra muy aterrizada De cómo vamos a terminar el mes Correcto Ya para finalizar Cuéntame este año ¿Cómo les ha ido? Y en un promedio En porcentaje ¿Cómo va? Este año ha sido yo creo que el año difícil Ya llegó a Colombia y a Cali particularmente El reflejo del boom de este momento La situación global que hay en el mundo En Estados Unidos, en las quiebras de las compañías El cierre de muchos negocios Y nos tocó a Cali ya En este momento las cifras han frenado mucho las ventas Venimos con unos meses muy fuertes de crecimiento Listo, exacto Entonces, vuélveme a contar ¿Cómo van en este año? ¿Cómo ves los resultados de este año? Este año ya En ventas ha sido difícil Ya nos tocó la crisis global que hay en estos momentos Estamos decreciendo muy fuerte Estamos hablando de que hemos decrecido un 25% en ventas Unidades Y hasta un 30% Varias marcas se han cerrado En el caso de la China se han ido varias marcas de Colombia Porque no resisten La carga prestacional y todo lo que costa de mantener una marca Pero en términos de ventas sí hemos decrecido Y nos hemos frenado bastante En un número de unidades Esto puede decir que Si estamos promedio 180 Hoy hacemos 130 Pues ha decrecido Si miramos en el promedio 50 carros Sobre 180 Vienen siendo algo así de un 28, 29% No tengo la estadística ahorita Pero ese es el rango de crecimiento Estamos frenando mucho la venta Perfecto William, muchísimas gracias por tus aportes valiosos No, Ibero, muchas gracias Que tengas buena noche Ok, gracias